Estábamos trabajando en los incendios con bomberos en frente del Club Mitre y nos avisan de la caída de este chiquito al agua, así que nos fuimos para allá y bueno, estuvimos abocados a la búsqueda y lamentablemente sí, tuvimos que sacar el cuerpito, recuperarlo y enterarlo como corresponde a la autoridad sanitaria. Bien, ¿qué desencadenaron en la muerte de este chico? ¿Qué factores? No sabemos cómo cayó al agua, la verdad que no tenemos idea, murió por ahogamiento. ¿Se habría tirado de manera voluntaria, eso se sabe? No, 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 no tengo idea, no, la verdad que no, sabemos que otro chiquito fue el que avisó que estaba con él, que salió corriendo, avisó y a una persona que pasaba ocasionalmente, esa persona fue la que alertó y nos dieron el llamado y salimos todos para allá. O en un lugar muy peligroso, sin lugar a dudas. Y yo soy criado en talleres, que tengo uso de razón, ahí siempre, siempre algo pasó, siempre, siempre, siempre. Así que, lamentablemente, a veces la inocencia de los chicos, pobrecito, lo lleva a desconocer el peligro y, bueno, ahí están las consecuencias. ¿Qué va a ser? ¿En qué horario habrías ido, Jorge? ¿Cómo? ¿En qué horario habrías ido? Sí, calcularle hace dos horas, calcularle hace dos horas, más o menos. No sé en este momento qué hora es, por eso te digo así, no. Bien, ¿se encontraba acompañado de un familiar, entonces? No sé si familiar o amiguito, nos dijeron ahí, nos dijeron que era otro chiquito, otro chico como él. Este, no, no sé. ¿Por cuánto tiempo se extendieron las tareas? Mirá, nosotros le calculamos 40 minutos desde que el chico se cayó y hasta que lo sacamos.